Corona, todo con medida. No, sin duda, creo que a raíz de eso cambió bastante el partido, creo que habíamos comenzado bien en el plan de juego, creando alguna situación y demás, pero bueno, creo que el primer gol nos pegó fuerte, el rival lo aprovechó bien, bueno, tuvo contundencia y bueno, creo que hizo cambiar el plan de partido, obviamente, pero bueno, después, sobre todo después del primer gol no tuvimos cómo, Selevar aprovechó y demás y se inició todo muy bien. Siguiente pregunta, saludamos a Víctor Valdés de Dame Bola, delante de Víctor. ¿Qué tal, profe? Víctor Valdés de Dame Bola. Para usted, ¿cómo ha sido la adaptación de los refuerzos el día de hoy los uruguayos? Medina juega 90 minutos, Napoli solo juega el primer tiempo y sobre todo lo de Andrés Guardado que hoy aporta demasiado a la circulación del balón en el medio campo. No, sin duda, a ver, obviamente que se están adaptando, adaptando por todo lo que es el medio, a lo que es el equipo, creo que bueno, creo que Alan tiene una ventaja en ese sentido que ha venido de inmediato, por eso que ha completado los partidos, el jugador polifuncional que de repente nos da una mano en muchos sectores del campo, se ha notado, lo hemos utilizado en diferentes posiciones y ha rendido. Napoli llegó un poco más tarde, se viene adaptando. Después había que reestructurar la llegada de ellos y bueno, un poco el cambio de González en el primer tiempo fue eso. Bueno, el lado de Andrés lo venimos manejando con él, viene aulatinamente sumando minutos, sumando minutos, creo que fue, jugó menos que el otro día, pero bueno, cada vez que entra es muy importante, sobre todo en eso que tú decís, en la circulación del piloto y demás. Y bueno, estamos confiados que van pasando los partidos, nos ayudó mucho también a la cedilla que tenemos y este tipo de partidos también en altura, que no era fácil y bueno, a medida que va sumando minutos se va acercando, se va acercando a completar y sobre todo iniciar, creo que es un jugador que en cualquier momento va a estar para iniciar, no tenemos dudas y sobre todo que los minutos que lo haga, lo haga con la calidad que le caracteriza. ¿Alguna pregunta más? Gracias, profesor. Ah, a ver, permítanme acá. Te van a pasar el micrófono, gracias. Nombre y medio, por favor, y ahora la pregunta. ¿Qué tal, profesor José? Me gusta, Marte, para mi radio. Preguntarle un poquito acerca de este, vamos a decir, cambio paulatino que sucede con Federico Viñas, ¿no? Venía haciéndolo bien, a media semana tuvo buen encuentro en contra de Mazatlán y esta vez, bueno, decide modificarlo al medio tiempo. No, a ver, creo que también lo que le decía recién a tu colega, esta servilla de repente te juega en contra en lo que es los procesos de adaptación en base a la pregunta que me hizo y en caso de tener una violencia, una molestia como tuvo Federico en el partido pasado, creo que usted juega en contra de los días de recuperación. Bueno, fueron muy pocos días, él empezó a tocar el partido de hoy y bueno, nos dijo que estaba muy dolorido y obviamente que ni bien nos dijo eso tuvimos que suplirlo. Pero, digamos, el cambio de él fue básicamente por un tema físico, no por un tema de cómo me gustaba, cómo estaba jugando, porque bueno, más allá del partido, no fue el que queríamos, no estaba haciendo mal partido, así que bueno, respondiendo creo que fue un tema más físico que, o 100% físico y no de estrategia. Está con nosotros ahora el profesor Renato Paiva, director técnico del Deportivo Toluca. Vamos a arrancar con Javier Rojas del TUDN. Adelante, Javier. Gracias, Mau. Profesor, buenas noches, felicidades por el triunfo. Quería preguntarle, ¿qué es lo que le deja más satisfecho esta noche? ¿La forma como juega el equipo si es ya más cerca a lo que usted pretende? ¿El marcador o el hecho de que 11 jugadores distintos de este plantel hayan marcado gol hasta el momento? Gracias. Buenas noches. 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 que van a volver, van a volver para estar con nosotros y os deseo lo mejor lo mejor, os tengo en mi corazón después segunda parte que me deja muy satisfecho de la afición contenta esa es la parte que más me deja satisfecho hoy porque también sufren, también apoyan el último partido aunque hemos jugado muy bien en mi opinión no lo ganamos y esto es de victorias entonces me deja muy satisfecho ver el sonriso la sonrisa de los aficionados de Toluca y después cuando se puede conectar una victoria con una muy buena exhibición el entrenador se queda muy contento, pero para mi no es sorpresa porque yo siento que este equipo viene de menos a más y regular durante los partidos no hay duda pero de menos a más y el partido de martes nos tocó por la injusticia si es que podremos hablar injusticia en fútbol pero por la falta de eficacia de nuestra parte porque para mí jugamos para tener otro resultado así que el partido de hoy marca dos cosas importantes para mí el crecimiento del equipo y ese es nuestro trabajo y es muy importante y hacer de esta casa un fortín hacer de este Nemesio 10 un infierno a serio en el buen sentido para los adversarios y es eso que nosotros queremos empezar a ganar cosas de aquí de aquí para afuera y por lo tanto muy feliz por eso al tema de quien haga los goles pues desde que yo no voy a hacerlos pero desde que entren muy feliz y eso para mí también demuestra que una cosa para un entrenador muy importante es que el equipo para mí en el fútbol un equipo no puede depender de un jugador o de dos porque si te lo anulan o si él no está para jugar no tienes otras soluciones cuanto más completo esté el equipo cuanto más hagan goles los laterales como por ejemplo en Guadalajara Maxi centró y del otro lado Brian ha hecho el gol cuanto más imprevisible esté el equipo más difícil es de defender entonces muy feliz pero muy feliz en especial por tener Víctor y Luz con nosotros hoy siguiente pregunta saludamos a Víctor Valdés de Dame Bola adelante Víctor gracias que tal profe Víctor Valdés de Dame Bola hoy segunda victoria consecutiva del equipo igual 4-1 como contra Mazatlán de ahora en adelante que más hacer en este torneo para que esta sea realmente una fortaleza este estadio o un infierno como usted dijo en el buen sentido en este semestre futbolístico hola Víctor hola Víctor como estás como te digo trabajar trabajar y trabajar en los entrenamientos en cuanto tenemos tiempo de hacerlo porque ahora va a ser un mes sin tiempo casi para trabajar pero hemos hecho un buen trabajo hasta aquí las cosas por veces no salen tan rápido como los aficionados quieren o como los entrenadores quieren mi colega de León siente lo mismo es un nuevo proyecto para él y por lo tanto las cosas vamos a tener estos momentos y hemos tenido estos momentos pero yo siento que el equipo está creciendo siento que hay gente que está creciendo individualmente y esa es mi preocupación y claro con la llegada de Alexis con la llegada de Escobar y con el trabajo que los otros están haciendo y con los que vienen de la banca que no juegan de inicio muchas veces creo que esa es la mayor fortaleza que hemos tenido en estos partidos fue que todos los jugadores que han entrado durante el partido han añadido calidad y eso para nosotros es muy importante porque miércoles hay otro partido y sábado hay otro y así y así y así y todos cuentan entonces serios en el trabajo no éramos tan malos el martes porque las sensaciones del juego eran buenas pero tampoco hoy somos insuperables o los mejores porque ganamos este partido hoy a diferencia de Mazatlán hoy hemos conseguido combinar conectar el buen juego con el resultado con Mazatlán no fue tanto así entonces continuar a trabajar la misma humildad el mismo espíritu de crecimiento que necesitamos tener y y y que las cosas no van a salir así tan de inmediato porque porque es normal en el fútbol es necesario trabajar paso a paso para que las cosas aparezcan siguiente pregunta saludamos a Jesús García de Vivo Esports adelante Jesús gracias Mau que tal profesor saludalo con mucho gusto y también preguntarle si es que ya conoce su itinerario para esta semana tomando en cuenta de que se viene el viaje a Costa Rica contra Herediano luego la visita en Liga MX Aguascalientes si ya conoce más o menos el itinerario cómo va a ser esa semana y también comentarle respecto de que para Costa Rica ya se esperan muchos aficionados de aquí de varias partes de México que van a ir a apoyar allá a Toluca que representa y significa eso para usted y para el equipo el apoyo de la afición no solo aquí en el Emesio 10 sino fuera de él Víctor Jesús perdón Jesús hola buenas noches una cosa extraordinaria que este club tiene como yo siempre digo la cosa más valiosa que tiene son sus aficionados y hasta ahora donde vamos siempre están es increíble y gente que me encontró en Guadalajara que me ha dicho vamos a estar en Costa Rica así que en Costa Rica vamos a tener nuestra gente también el itinerario será entrenar mañana viajar el lunes y entrenar el martes y jugar el miércoles y volver jueves entrenar viernes viajar y jugar sábado y domingo día libre porque necesitamos también que a veces trabajar trabajar sí pero recuperar el cuerpo es más fácil que recuperar el cerebro y la mente y los jugadores se cansan mucho en un partido tomar decisiones consecutivas seguidas en un partido de fútbol te desgasta muchísimo y entonces hay también que percibir que son hombres que tienen familias y que necesitan desconectar y descansar mismo que tengamos un partido en tres días después nuestra irresponsabilidad es gestión humana y para mí es muy importante gestionar hombres muy importante más que entrenarlos gestionarlos y percibir como siempre digo que primero está un hombre un ser humano que tiene una familia que tiene necesidades que tiene cansancio y esto nosotros lo tenemos que gestionar así que paso a paso competición diferente ahora pero la misma ambición como yo siempre he dicho la misma ambición contando con todos los jugadores siguiente pregunta saludamos a Jesús Quesada de Milenio Estado de México adelante Jesús gracias profesor gracias profesor buenas noches preguntar respecto al partido que viene que es allá en Costa Rica sabiendo que es una eliminatoria pues de ganar estos 180 minutos cómo enfrentar este partido si ya conoce un poco del rival en turno y si habrá una rotación importante en su plantilla para este partido hola Jesús si te contesto eso ya estoy ayudando mi colega ahí en Costa Rica y él tiene que hacer su trabajo lo más difícil posible vamos ver es difícil el entrenador tiene siempre que trabajar en dos campos te gusta tener un once casi siempre el mismo para que tengas las conexiones las identificaciones dentro de la cancha entre ellos lo mejor trabajado posible pero si tienes muchas competiciones o más que una competición y juegas con este espacio de tiempo percibiendo que son hombres y humanos la lesión también es algo que puede estar ahí no solamente la lesión el cansancio mental que lleva 48, 72 horas a recuperar también me puede bajar la performance de los jugadores entonces es un equipo que está en primer lugar que nos merece mucho respeto lo conocemos ya lo estudiamos bien pero como dices es una eliminatoria de 180 minutos entonces vamos a preparar la eliminatoria y este es el primer partido y y si vamos a cambiar un otro jugador porque hay jugadores que están jugando de forma consecutiva estos partidos y ahora hay que tener esa gestión porque no me adelanta ahora utilizarlo hasta el límite hay una lesión y después me quedo un mes sin utilizarlos y no es solo eso lo más importante no es que un jugador se lesione es que el jugador que juega en su posición sienta que es posible sienta que tenga su oportunidad también que sienta que lo valoramos y que contamos con él eso es gestión de grupo para mí es muy importante entonces es lo que vamos a hacer ahora en Costa Rica dos preguntas más saludamos a Marco Torres de Televisión Mexiquense adelante Marco hola profe de este lado mucho gusto Marco Torres de Televisión Mexiquense con todo lo que ha platicado en esta conferencia cree que el principal reto para usted y sus dirigidos es este estilo de juego que hemos visto en la bombonera impregnar la hora en visitante como dicen mis colegas viene con CACAF también retos importantes en Liga MX y también preguntarle un poco del tema Alexis Vega hoy debuta hace su gol pero en su particular punto de vista ¿cuándo podríamos ver a Alexis Vega en un once titular si es que así lo tiene considerado? ya extrañaba una pregunta de Alexis Vega bueno a ver como digo esto es de ganar y si piensas en la dimensión de este club y ganar títulos tienes que ganar partidos mismo que juegues mal ahora el mundo ideal es que puedas hacerlo jugando muy bien o jugando bien este tipo de juego yo llegué porque la historia de este club ustedes la conocen mejor que yo la historia de este club se ha hecho ganando y jugando bien y jugando de una cierta forma como he dicho y vuelvo a decir siempre el trabajo de mi anterior colega de Nacho tenía mucho de esto fue una parte que nosotros claro añadimos nuestra parte pero la base de trabajo a nivel ofensivo estaba no estaba muy diferente de esto ahora como digo ni mejor ni peor diferente tenemos otras ideas para algunos momentos de juego pero la base del trabajo ofensivo estaba ahí y es eso que aprovechamos hay que ser inteligentes también y aprovechar tener la humildad de aprovechar el buen trabajo que está aquí hecho y que estaba aquí hecho por Nacho a partir de ahí a mí me han ido a buscar también porque han percibido como juegan mis equipos y si bueno este señor puede y su equipo puede traer o puede dar continuidad a una historia de juego que se platica aquí y ese es nuestro legado esta es nuestra responsabilidad pero antes de eso ganar ganar si puedes hacerlo como hay extraordinario si no ganar y sobre Alexis pues yo había dicho estamos gestionando pedí autorización a mi médico para ponerlo a ver si ya era ya era hora estoy de broma pero la realidad teníamos un número de minutos ya preparado para Alexis no más que eso vuelvo a decir lo estamos haciendo de forma muy equilibrada y él hoy ha correspondido con alguna dificultad física mismo así ha hecho un trabajo defensivo en dos o tres momentos de recuperación muy importantes y después lo que él va a hacer ya ya voy a decir yo no quiero hablar más de Alexis porque Alexis tiene su nombre más que hecho en el fútbol mexicano es pena que mucha gente intente hablar de otras cosas Alexis también cometió sus errores es normal como todos en la vida no vamos a crucificarlo por eso él sabe está creciendo ya no es un niño sabe el reto que tiene aquí sabe lo que esperamos de él ahora él tiene que hacer su parte nosotros vamos a hacer la nuestra pero repito va a ser un jugador extraordinariamente importante para este proyecto última pregunta saludamos a Emiliano de la Rosa de High Sports adelante Emiliano gracias Mau profe Renato rápidamente Herediano solo ha recibido en últimos cinco partidos dos goles y Toluca es la mejor ofensiva del torneo cómo transportar este tema ofensivo a Conca Champions y sobre todo si es algo que en cuanto llegó aquí a la institución se planteó ser la mejor ofensiva del fútbol mexicano hasta el momento hola Emiliano ¿verdad? sí bueno yo cuando cuando Toluca me llamó de inmediato pensé en salir campeón y es el mejor ataque y la mejor defensa y el que juegue más bonito en México más bonito en cuestión de cómo yo veo el fútbol eso es lo que nosotros todos queremos y pensamos a partir de ahí se puede concretar o no pero estamos caminando para eso hay una cosa que no me gusta muchos goles muchos goles y en realidad por ejemplo se dice que Toluca defiende mal porque sufre muchos goles en parte es verdad en otra parte no es tanto y voy a buscar ahora el partido de martes en organización defensiva en bloque y en presión alta en el tiro de meta de Chivas no nos generaron una oportunidad de gol una ok algunas que ellos finalizaron estaban fuera de juego fuera de lugar atención a esto y me decía Alexis si no necesitaba decirme porque yo he visto los partidos de Chivas fue el partido donde Chivas más balones largos ha platicado en el partido por alguna cosa ha sido el tema fue que nosotros perdimos balones en zonas donde deberíamos perderlos por también mérito de la presión de Chivas y fueron eficaces más que nosotros hemos hecho un partido defensivamente bueno parece contradictorio esto pero te digo en organización no nos han generado muchos problemas pero en pérdidas de balón cuando el equipo está proyectado para salir a jugar si perdes el balón en tu medio campo está súper cerca de tu arco es normal que pase esto y tenemos que mejorar las pérdidas de balón ahora es verdad que siete goles hasta esta fecha ocho con el de hoy que es otra vez un gol idiota perdón el término sin faltar al respeto a los jugadores de León que lo han construido pero este tipo de goles nosotros no lo podemos sufrir entonces muy contento por la capacidad ofensiva del equipo pero preocupado porque tenemos que tener partidos de arco en cero es muy importante eso para darnos confianza después me imagino un poquito lo que voy a encontrar en Costa Rica nosotros tenemos nuestro ADN en la forma de jugar y percibir que son como decía el colega son 180 minutos de eliminatoria entonces ser inteligente ser estratégico en la forma como vamos jugar ahí no estoy diciendo que vamos a jugar a la defensiva porque no hacemos eso defender bien es una cosa jugar a la defensiva es otra pero obviamente mirar con todo el respeto nuestro adversario y no deja de ser un reto muy bonito un muy buen ataque contra una muy buena defensa vamos a ver quién 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 gana el miércoles